5 a 3 la pizarra favorece al equipo azul en este momento en el circuito de los rieles la primera batalla hoy 25 de diciembre Katherine Ibargüen contra la Pantera, Denise Novoa Concentradas, listas, 3, 2, 1 Comienza el trayecto, el primer empujón Denise contra Katherine Tiene la ventaja la Pantera Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatlonestadosunidos Usted puede opinar, le pido que hoy 25 de diciembre utilice el hashtag Exatlon E-E-U ¿Quién cree usted que se va a llevar la camioneta a cero millas? Esa pick up, 4x4, la noche de hoy, cuando caiga la noche en el circuito del picadero de cámaras Katherine contra Denise Hoy todos los atletas están compitiendo en el equipo rojo Regresó Johnny Magallone y también a Londra, Nona González Están iguales en este momento Katherine tomando los sacos y regresando al área de la puntería Regresa la Pantera, la línea de la verdad Todos los familiares del equipo azul atentos Lleva uno Katherine, lleva uno Katherine También atenta la familia de Johnny Magallone Lanza Katherine Que busca su segunda victoria del día Falla la Pantera, le pide Chuy un poco más de parábola Lanza la Pantera, ¿dónde se queda ese saco? Por favor, caprichoso el saco Regresa y escucha Katherine Ibargüen a Yamilet Peña Uno para la Pantera Todos, 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 más alto Otro para Katherine por la victoria, por la victoria, por la victoria, por la victoria Escuchen bien, escuchen bien Allí está el grito de la victoria para Katherine Ibargüen Que coloca su segundo punto personal del día de hoy 5 a 4 en la pizarra a favor del equipo azul Descuenta el equipo rojo Punto para Katherine Ibargüen Se los tiró muy bajos Estaban muy bajitos Yo creo que esto Tenía que tirar algo más alto Estaba tirando muy bajito Y como ellas están bajitas Pues yo creo que no ve muy bien La pelota, el saco no puede ir con mucha agresividad a donde entra Se acerca el equipo rojo en el marcador Un punto a la diferencia 5 a 4 favorece al equipo azul A continuación Por el equipo rojo Johnny Magallón Y por el equipo azul El toro Chubialmada Concentrados Listos 3, 2, 1 Comienza esta carrera Johnny Magallón buscando ahora su segunda victoria del día Igual que Chubialmada El día viernes El gran ganador De esa batalla individual Sumó 8 carreras Se ganó un viaje para 2 personas Por toda Latinoamérica durante un mes Inspirado en los últimos días El detalle del formato de la competencia La mujer y el hombre más rápidos del equipo ganador Cuando caiga la noche se van a enfrentar entre sí Y el que gane 2 carreras de 3 posibles Se estará llevando la camioneta 0.000 Johnny Magallón Nancy coloca al primero Hombre que está desde el primer día en la séptima temporada Ya coloca uno Chuy Ya coloca otro Magallón que está inspirado Allá está su familia viendo También la familia de Chuy Almada Regresan los dos Regresan los dos Un poquito más Le queda una Magallón Magallón Coloca el empate Pero como no se va a inspirar Magallón Y ahí viene Chuy Almada Reconocimiento Se funden el abrazo también Chuy Almada Allí está la familia de Johnny Magallón Su esposa Sara Su hija Sara y Juan Pablo Ha colocado el 5 a 5 en la pizarra Así está la batalla el día de hoy domingo ¡Mc brasileños! S authority Johnny, Johnny, vai Johnny, Johnny, Mother Johnny, Johnny, gonna J�на J-Pictro S-Caito M mejañas H-Pictro J-Pictro J-Pictro I-Pictro S-H-Caito S-H-Pictro S-Caito S-H-C-A-Pictro S- senators